Buenas tardes a todos y todas. Hoy damos la bienvenida una vez más al Espacio Cultural de la Casa Encendida de Madrid, que nos reúne todos los viernes en el noveno ciclo de conferencias agroecológicas. Especialmente le damos las gracias a las personas que se han conectado para seguir este ciclo. Este evento lo ofrece la Casa Encendida en colaboración con la Fundación Instituto de Agroecología y Sostenibilidad y la Cátedra Cultural Antonio Bello de la Universidad de La Laguna. De igual forma, le damos la bienvenida a los alumnos y alumnas del decimoprimer curso y el tercer máster de Agroecología, Soberanía Alimentaria, Ecología Urbana y Cooperación al Desarrollo Rural. Hoy agradecemos la presencia entre nosotros de Ángeles Parra y Pedro Burruesa. Vamos a hablar un poco de Ángeles Parra, quien nos acompaña a la primera hora de esta tarde. Ángeles realizó sus estudios en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es la directora de la Serie de Productos Ecológicos y Consumos Responsables, Biocultura, de la que se han celebrado ya más de 80 ediciones entre las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla y Coruña. Ángeles es presidenta de la Asociación Vida Sana, creada en 1981 y declarada de utilidad pública. Esta asociación se dedica a promover la agricultura ecológica y la alimentación sana, como base para una sociedad más justa y respetuosa con el medio ambiente. Ángeles es directora del Festival Ecológico de la Infancia Mamá Terra. Ángeles Parra es vocal de la Comisión Permanente del Consejo Municipal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Barcelona. También es miembro de diversas organizaciones no gubernamentales y articulista de la revista Tecologist y de numerosos medios en España, Europa y Latinoamérica. Ángeles Parra nos dará la conferencia que lleva por título Planteamientos agroecológicos desde el consumo y la salud. Gracias, Ángeles. Muchas gracias por invitarnos un año más, una vez más, que con mucho gusto vamos a esta tarde a explicaros un poquito qué hacemos por aquí, qué llevamos 40 años haciendo. Bueno, pues si queréis empiezo ya porque la presentación que habéis hecho de mí, pues ya de alguna manera ha avanzado pues un poco, no en mi persona, pero sí nuestra organización, la Asociación Vida Sana, que como muy bien habéis dicho, pues llevamos ya 40 años trabajando por la promoción y el desarrollo de la producción ecológica. Voy a, si me permitís, voy a compartir pantalla. He preparado una pequeña presentación. Bueno, pues creo que ya está, ¿correcto? Sí, sí, se ve bien. Muy bien, pues a ver, yo voy a explicar un poquito. Me gusta hacerlo así porque es una manera de hablar de un movimiento de la producción ecológica que empezó pues hace ahora 40 años, como decía, en la práctica. No hablamos de teoría, sino que hablamos de práctica. El movimiento de la producción ecológica empezó en España y prácticamente en toda Europa en los años 80 y tantos. Y a ver un momentito, bueno, creo que así lo puedo ir haciendo. Y de alguna forma la historia de nuestra entidad, Asociación Vida Sana, viene a ser la historia del desarrollo de la producción ecológica en nuestro país. Y digamos que somos un, como diríamos, un agente o un observador incluso vivo de lo que ha sido ese desarrollo. Y esperemos también que de lo que está por venir, del presente y del futuro, por supuesto. Pues bueno, me voy a saltarme esta parte porque como nos habéis presentado ya, pues nacimos en el año 81, luego fuimos declarados de utilidad pública y nuestros principales objetivos son estos. Promover y defender la agricultura ecológica, ayudar al fomento de la alimentación ecológica, fomentar y divulgar alternativas de consumo e informar, educar, formar y divulgar a través de publicaciones. Este es un poco los objetivos, pues que de alguna manera resumen el trabajo que llevamos, como decía, 40 años haciendo. Hemos puesto aquí como unas fechas para, de alguna manera, para hablar de nuestra historia. Empezamos en el 74, he dicho en el 81 porque nos constituimos en el año 81 como entidad sin fines lucrativos, pero habíamos empezado antes, habíamos empezado en el año 74 como grupo de personas preocupadas, motivadas por el, digamos, porque cambiaran las cosas. Y bueno, pues poco a poco, entre amigos, conocidos, profesores, pues nos fuimos un poco relacionando hasta que decidimos crear en el año 81 esta asociación. Hay que decir que esto es algo que yo comento muchas veces cuando, así, cuando hablamos, cuando tenemos una charla y tal, porque esto, no sé si pasará la historia o no, pero nuestra organización, la Asociación Vida Sana, fue la primera entidad en España que desarrolló unas normas de producción ecológica. En aquel momento le llamamos, como veis aquí, cuaderno de normas y certificación de productos ecológicos. Creamos esa normativa porque no existía ninguna reglamentación que hablara siquiera, ya no digo proteger, pero ni siquiera hablara de lo que era la producción ecológica. Así es que empezamos desde la base y para una vez empezamos con, digamos, con estas normas, por decirlo así, pensamos que había que darlas a conocer porque el trabajo que no se da a conocer se queda en los cajones muchas veces, ¿no? Por tanto, pensamos en un evento que, bueno, pues que de alguna manera se diera a conocer el trabajo que se estaba desarrollando, ya no solamente desde nuestra Asociación Vida Sana, sino también de otro montón más, de, digamos, de entidades, de grupos de personas que también empezaron a apoyarnos y hacer también su andadura, ¿no? Así es que en el año 85 se nos ocurrió hacer un evento al que le llamamos Feria Biocultura, que luego hablaremos de él y que, bueno, pues continúa hasta la actualidad y que tiene larga vida por delante, esperemos también. También empezamos con la formación, por supuesto, sabéis que sin formación, pues es difícil dar pasos adelante que cambien el sistema productivo, así es que empezamos a realizar los primeros cursos de Agricultura Ecológica. En aquel momento, veréis que pongo biológica muchas veces, porque en aquel momento en España hablábamos de agricultura biológica. Luego, con el tiempo, fue transformándose y ahora casi que se habla más de agricultura ecológica, aunque, bueno, los términos de biológico, ecológico y orgánico, como sabéis, están todos, por lo menos en Europa, protegidos por el reglamento europeo. También empezamos en el año 2001 con la revista Ecologist, como decía, en el 2005 fuimos declaradas de utilidad pública. También empezamos en ese mismo año con el Festival Ecológico Mamaterra, que aunque le pusimos el nombre de festival, de hecho es nuestra área de educación infantil, en donde desarrollamos diferentes materiales para formar a los que están creciendo, a los niños y niñas, en esta, digamos, visión de la sostenibilidad y de la alimentación ecológica. También empezamos un poco más tarde con la plataforma de formación Cultiva Bio, donde de alguna manera aglutinamos toda la formación que estamos desarrollando, que desarrollábamos y que seguimos desarrollando. Luego creamos el proyecto Ecoestética. De todo esto, luego os hablo, igual voy un poco deprisa porque es una, digamos, como una relación de cosas, pero luego entraremos en cada una de ellas, el proyecto Red Ecoestética, Planeta Moda, la certificación de cosmética y bueno, y luego pues aquí, llegando al año 2021, sabéis que en el 2020 empezamos con esta locura de la pandemia, nos inventamos una feria virtual para seguir estando presentes en la vida de las personas, diríamos, y bueno, y este año pues intentamos, digamos, que se vuelva, como se suele decir, a la normalidad, que esperamos que, lo he puesto entre comillas porque esperamos que no sea la misma normalidad que nos ha traído hasta aquí. Pues bien, yo os voy a hablar un poco, bueno, veréis que luego Pedro os va a hablar de otras cosas. Yo soy más práctica, voy a hablar de la evolución del sector, cómo está el mercado, etcétera, y Pedro os va a hablar más de, digamos, desde esa vertiente más social o incluso yo diría poética de lo que es, digamos, los cambios que creemos que debemos implementar en nuestras vidas o los cambios o ese cambio de paradigma del que se habla pero que se, digamos, se profundiza poco en lo que quiere decir, ¿no? Así es que, bueno, pues yo os voy a contar este recorrido. Hay que decir que, bueno, pues que desde ese primer momento en que empezamos a hablar de producción ecológica, en aquel momento, bueno, pues se nos cildó de locos, de hippies, de ilusos, de, bueno, en fin, todo tipo de, digamos, de adjetivos, incluso algunos peyorativos, ¿no? De que, bueno, que a dónde íbamos, que quiénes éramos, que qué sabíamos nosotros de esto, en fin, se nos dijo de todo, nosotros no nos importó, seguimos adelante con nuestro empeño y así es que no solamente partimos desde cero. A mí me gusta decir que no partimos desde cero, que partimos por debajo de cero, porque partimos con todo en contra, con una industria agroalimentaria cada vez más agresiva, con una sociedad que todavía no había abierto a los ojos a todo lo que se nos venía encima. Así es que partimos, digamos, de ese menos cero, ¿no? Y el desarrollo, pues la verdad es que algo hemos hecho bien, porque desde esos, digamos, 40 años atrás hasta ahora, pues resulta que la producción ecológica es una producción reglamentada en toda Europa, prácticamente en todo el mundo, con unas reglas de juego, digamos, o con unas normativas y con unos sistemas de certificación, pues que le dan, digamos, toda esa credibilidad, ¿no? ¿Qué ha pasado en nuestro país, en España? Voy a hablar de España porque es lo que más conozco. Pasamos de, bueno, pues eso, de que éramos cuatro, como decían, locos, a que España, pues, bueno, pues es uno de los primeros, bueno, en este momento es el segundo país en Europa en superficie dedicada a la producción ecológica y el cuarto a nivel mundial, con lo cual algo de trabajo hemos hecho, algo hemos sembrado, pero no solamente desde, digamos, desde la producción primaria, sino también en industrias de transformación, elaboradores, comercializadores, en fin, que toda esa cadena que hace que el producto ecológico pueda llegar desde el campo hasta la mesa del consumidor con todas las garantías. Estamos en eso, seguimos creciendo, España sigue creciendo su superficie de producción ecológica y aquí quiero, bueno, luego haré un paréntesis al respecto, ¿no? También hay que decir que España es el, digamos, es el país que provee alrededor del 30% de frutas y verduras, principalmente, sobre todo, a Centro Europa, es decir, que nuestra producción está dando, digamos, de comer a producción ecológica a muchos países europeos y también aquí luego comentaremos que esto no es, digamos, no es lo deseable en el sentido de que perdemos de vista el hecho de que hay que producir local y consumir local. Entonces, tenemos que, digamos, consumir lo que producimos en nuestro país y lo de más cercanía posible, ¿no? Pero sí que quería ahora comentar que el poder que tiene de transformación la producción ecológica, o sea, hablo de producción porque hablamos de agricultura, de ganadería, también de, digamos, de producción de productos de piscifactoría, etcétera, ¿no? Por tanto, la producción ecológica, la verdad es que está en la base de, yo le he puesto aquí multisolución, ¿no? Porque es la solución a muchos de, digamos, de los problemas, o más bien de los desafíos a los que nos enfrentamos, ¿no? Sabemos que estamos en, ya no decimos que estamos cerca del cambio climático, sino que estamos en una crisis absoluta de cambio climático, en una emergencia climática, sabéis que la producción ecológica puede mitigar, ayudar a mitigar ese cambio climático. De hecho, se sabe que aproximadamente el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero tiene su origen en los, digamos, en los procesos de producción de alimentos. Por tanto, estamos hablando de un sector muy importante que puede hacer que las cosas, pues, mejoren o cambien, ¿no? La producción ecológica también favorece la biodiversidad. Bueno, estoy repitiendo probablemente cosas que habéis estado estudiando y que sabéis probablemente hasta más que yo, ¿no? Pero sí que quiero ponerlas en valor hablando de este desarrollo de la, digamos, del movimiento ecológico en nuestro país, ¿no? Por supuesto, pues, preserva la biodiversidad, evita la contaminación de aguas subterráneas, la pérdida de suelos fértiles y, sobre todo, y a nivel social, evita la despoblación rural, ¿vale? Luego veremos que, bueno, lo vemos ahora, la verdad es que el medio rural está perdiendo, digamos, relevo generacional y una gran parte, digamos, de solución de ese relevo lo encontramos en la producción ecológica. Aquí os he puesto un dato que es tal cual, o sea, es un dato que se ha visto en diferentes encuestas, que aproximadamente el 80% de los jóvenes que en este momento deciden dedicarse a una actividad agrícola o ganadera lo hacen a través de la producción ecológica. Por tanto, la producción ecológica está ahí, digamos, muy bien posicionada para ese relevo generacional. También, por supuesto, el consumo ha ido aumentando, por supuesto. En este momento, en nuestro país, bueno, estos son datos del año pasado, creo, se habla de que cada día en España se gastan, digamos, 5 millones de euros en la alimentación ecológica, que estamos ya en el, digamos, en el puesto número 10 a nivel mundial en términos de volumen de mercado interior. Es cierto, se está consumiendo mucho en nuestro país de producción ecológica, pero todavía estamos lejos de esos objetivos de consumo de alimentos ecológicos que han conseguido otros países digamos, más de centro de Europa. Por tanto, tenemos mucho trabajo que hacer en el sentido de hacer una buena promoción de las virtudes y ventajas que supone consumir alimentos ecológicos, ya no desde el punto de vista simplemente medioambiental, sino también en términos de salud. Por tanto, el consumo sigue creciendo y debe seguir creciendo más, porque si conseguimos que cada vez se cultive más, queremos que esa producción se quede en nuestro país. También quiero aprovechar aquí para comentar, se habla del perfil del consumidor ecológico. Hasta hace, pues nada, justo antes de la pandemia, tres, cuatro años, el perfil de consumidor ecológico, por los estudios que se han hecho, pues estaba en mujer, entre 35 y 50 años, que quiere cuidarse y que consume productos ecológicos. Ese, digamos, ese perfil ha cambiado en los últimos años. Nos hemos ido a un consumidor millennial, es decir, pues consumidores de alrededor de treinta y tantos, pues que empiezan a tener familia, que están más concienciados y que no solamente lo hacen por motivos de salud, sino también por otros motivos, como pueden ser medioambientales o de, bueno, o de maltrato animal, en fin, que hay ya otros motivos que entran en ese, digamos, en ese juego de ese perfil de consumidor ecológico. Y también nos encontramos ahora, sobre todo con el tema de, digamos, de esta emergencia climática con una generación, la que le llamamos generación Z, que en fin, los más jovencitos, que ya es una generación que crece en esta, digamos, crisis climática, en esta emergencia climática y que quiere plantar cara a esos, digamos, a ese sistema, por decirlo así, que está provocando este, digamos, este desarraigo de la naturaleza, por un lado, y que, por tanto, provoca estas crisis, no solamente climáticas, sino también sociales, y que se niega a, digamos, a ser sumiso o a ser pasivo y que quiere salir a la calle a reclamar eso. Eso lo hemos visto, bueno, pues en los jóvenes por el medio ambiente, en movimientos a nivel mundial, y que, por supuesto, ven en la producción ecológica un gran aliado. Estábamos hablando de por qué ese perfil de consumidor ecológico, pues se consume ecológico por muchas razones. En este momento todavía la razón de la salud y seguridad alimentaria es uno de los, digamos, de los primeros motivos de consumo de alimentos ecológicos. Unido a esto, también, de alguna manera, va el rechazo al uso de productos químicos sintéticos, bueno, desde los pesticidas fertilizantes hasta todo tipo de, digamos, de aditivos para la industria alimentaria. También se reclama el producto ecológico, se valora el producto ecológico por su alta, digamos, calidad, su naturalidad, su sabor. Muchas veces se habla de que una persona que empieza a consumir producto ecológico queda, digamos, atrapado en esos sabores, en esas, digamos, texturas que tiene un producto hecho con cariño, con mimo, como se hacen los productos ecológicos. Y también, bueno, pues lo comentábamos también por temas medioambientales, de bienestar animal. Y también porque empezamos a entender que detrás de la producción ecológica hay pequeñas y medianas empresas, hay personas que han decidido dedicar su vida a este tipo de producción para acercarnos a productos, bueno, pues, libres de tóxicos, productos que nos van a alimentar de una manera correcta y que además están protegiendo a nuestro medioambiente y nuestra vida, al fin y al cabo, en este mundo, en este planeta. Y, bueno, pues, también, pues, de alguna manera, pues, también se relaciona con la recuperación, quizás, también, de tradiciones. Y dentro de tradición, podríamos hablar de una tradición holística, ¿no? Desde cultura hasta, bueno, pues, hasta semillas que se recuperan, todo tipo de, digamos, de cosas que van unidas a nuestras diferentes tradiciones, Y a nuestras diferentes culturas. Y también, pues, que el producto ecológico, pues, no tiene nada que esconder. Es un producto transparente, no hay nada que esconder en el etiquetaje, al contrario, en el etiquetado se habla de lo que hay, ¿no? Y de, bueno, por supuesto, de que no hay nada escondido, como pasa muchas veces en la industria agroalimentaria, que, bueno, pues, hay que leerse mucho esa letra pequeña para saber qué es lo que realmente estamos consumiendo, ¿no? Bueno, pues, luego, tenemos también, ahora, digamos, desde hace unos años, como el consumo ha aumentado, pues, también se ha diversificado, digamos, los puntos de venta de productos ecológicos. Hasta hace unos años, pues, el producto ecológico podía encontrarse, pues, en tiendas especializadas, tiendas pequeñas, normalmente, especializadas en alimentación ecológica, eran difíciles de encontrar, eso también fue un freno al consumo durante unos años, pero, al ir creciendo el consumo, pues, también se ha ido diversificando los canales de venta de productos ecológicos. Así es que, bueno, pues, ahora el consumidor, el ciudadano, tiene diferentes espacios donde abastecerse de productos ecológicos. La decisión de compra, digamos, de elegir el establecimiento donde debemos comprar, pues, bueno, pues, tiene muchas motivaciones diferentes, ¿no? Muchas veces, la primera, casi siempre, es, pues, la proximidad, la cercanía. Si yo vivo en un pequeño pueblo y tengo una pequeña tienda que sirve productos ecológicos, compraré ahí, porque, además, estoy favoreciendo el comercio local, pero si vivo en un espacio donde no tengo tiendas pequeñas, pues, me iré a un gran supermercado o a una gran distribución donde hay una oferta de productos ecológicos. También, otro de los motivos es que pueda hacer la compra completa, o sea, la cesta de la compra completa en un único establecimiento, no tener que ir a buscar la fruta y verdura a un sitio y los cereales a otro. Esta es otra de las, digamos, de las motivaciones de elegir un punto de venta. También, el hecho de que, de que la calidad de los productos que se venden en esos puntos de venta, ¿no? Nos hemos encontrado algunas veces, pues, que en una tienda pequeña de barrio donde hay poca rotación, pues, quizás el producto fresco está, no está tan fresco, está más desatendido, por tanto, eso es una cosa también a tener en cuenta. Los mercados locales o regionales muchas veces, pues, tienen también oferta de producto ecológico, también tiene que ver, por supuesto, la atención al cliente, la información que ofrece, digamos, el vendedor, la imagen, en fin, y luego también, pues, como sabéis, en los últimos años la venta online, pues, ha evolucionado muchísimo, porque, bueno, pues, sobre todo después, a partir de la pandemia, pues, todos hemos, diríamos, aprendido a comprar, a comprar online también los alimentos. Bueno, este es un poco un panorama de cómo es la situación en este momento. Estoy haciendo un repaso de 40 años de historia, igual estoy corriendo, corriendo demasiado, pero, bueno, simplemente quería, pues, haceros como un retrato, digamos, de cómo han sido las cosas, de cómo están siendo, en todos los, digamos, los sectores, pues, se empieza de una manera, se, digamos, evolucionan de otra, pero siempre hay unos retos delante, ¿no? O siempre hay algo que, que se nos ha quedado ahí en la utopía y que queremos recuperar, ¿no? El sector de la, de la producción ecológica, pues, históricamente empezó, por supuesto, con personas muy convencidas, personas que queríamos trabajar para esos cambios, con el tiempo y en la medida que aumentó el consumo, pues, fue introduciéndose, digamos, otro tipo de operadores en este sector, otro tipo de distribución de alimentos que, bueno, pues, que ya no tienen, digamos, esa misma concienciación y que pueden vender, igualmente, un producto no ecológico al lado de un producto ecológico. Por tanto, digamos, ahí ahora están, de alguna manera, conviviendo diferentes, diríamos, intereses que, aunque todos estén, de alguna forma, produciendo o comercializando alimentos ecológicos, la concienciación de las personas que hay detrás, pues, pues, no es la misma, ¿no? En cualquier caso, tanto el sector empresarial, como el de consumo, como el de administraciones públicas, pues, tienen, tienen retos por delante para conseguir, precisamente, pues, aumentar ese, ese consumo de productos ecológicos. Me lo paso un poquito de largo, porque, bueno, pues, los organizadores tienen esta presentación y os la van a pasar a todos, así es que, podéis luego, pues, ver los datos, ver los porcentajes, en fin, y si no tenéis suficiente, pues, también estaremos aquí a vuestra disposición para, quizás, también para actualizar datos, porque hace unos días han salido las nuevas, digamos, datos, las nuevas estadísticas de producción, tanto de producción como de consumo de alimentos ecológicos. Desde el punto de vista de la, digamos, del sector, es muy importante tener presente que, que el consumidor o el ciudadano concienciado es nuestro gran aliado, es el gran aliado del productor, del industrial de productos ecológicos, porque, bueno, pues, porque es una persona que, que nos va a ser fiel, es una persona que se compromete con nosotros, es una persona que en un momento determinado va a estar de nuestro lado cuando haya que hacer cambios, y es una persona que, bueno, pues, que, pues, que tiene nuestros mismos, digamos, nuestra misma sensibilidad y que, por eso, independientemente de su, digamos, de su profesión, pues, decide consumir ecológico también para apoyar este desarrollo de esta producción, ¿no? Desde el punto de vista también de los retos que tenemos, es que se conoce todavía, aunque todo esto ha evolucionado muchísimo, conocemos todavía poco lo que es un producto ecológico, qué ventajas tiene consumir ecológico, a quién estamos beneficiando cuando consumimos ecológico, de hecho, el poder de, bueno, de todos nosotros, de los ciudadanos como consumidores es inmenso, a través de nuestra, de nuestra cesta de la compra podemos cambiar muchas cosas, incluso podemos cambiar políticas si hace falta, ¿no? Por tanto, bueno, pues, que tenemos que poner en valor ese poder que tenemos como consumidores, ¿no? Así es que, bueno, pues, el consumidor, el ciudadano es nuestro gran aliado, el gran aliado de nuestro sector. Tenemos que, que también hablar de las diferencias. A ver, en la producción ecológica, el reglamento, los reglamentos que, digamos, que recogen, digamos, en qué se basa una producción ecológica, habla muchas veces, bueno, pues, de criterios agronómicos, de criterios medioambientales, pero no se habla de, de criterios de, en materia de salud. Eso es algo de lo que no se puede hablar, por ejemplo, en el etiquetado de un producto ecológico. Veréis que un producto ecológico nunca hablará de que es mejor para la salud. Puede hablar que es medioambientalmente más responsable, pero nunca puede hablar de que es mejor para la salud porque eso no lo, no lo permite el reglamento, por lo menos el reglamento europeo de producción ecológica. Pero, sin embargo, habíamos, acabábamos de ver que es uno de los primeros motivos de consumo de alimentos ecológicos. Por tanto, ¿cómo podemos hacer llegar al ciudadano que consumir ecológico es mucho mejor? Es mejor para nuestra salud y para la de nuestro medioambiente. Bueno, pues a través de, digamos, de la sociedad civil, de organizaciones como la nuestra y de muchas otras que hablan de que la alimentación ecológica, por supuesto, es una alimentación más sana, simplemente, además, podemos añadirle más valores, ¿no? Pero simplemente por el hecho de que no estamos ingiriendo productos que se le han añadido que son químicos sintéticos, por tanto, que son, pueden ser tóxicos para nuestra salud. De hecho, hay un montón ya de estudios que se habla de, digamos, justamente de esto, ¿no? pero esto no se puede poner en el etiquetado de un producto porque no está permitido. Pero, bueno, esto tiene que ir, digamos, a través de los canales de información que a través de la sociedad civil, como decía, pues podemos ir informando al ciudadano de que, bueno, pues también hay esas ventajas, ¿no? Luego tenemos un, digamos, el gran reto, ¿no? Que es las administraciones públicas, ¿no? Antes, al principio he comentado que, bueno, que empezábamos bajo cero en una, en este, digamos, movimiento de la producción ecológica, pero es que empezábamos bajo cero también con el, digamos, con las administraciones públicas, con quienes legislan. De hecho, más bien lo impidieron, impidieron en un inicio que la producción ecológica, incluso fuera reconocida como una producción, digamos, reconocida, ¿no? Por tanto, hemos pasado de, digamos, de un rechazo a que, bueno, pues se ha ido, digamos, ha ido evolucionando también. De hecho, España, pues cuando entramos en la Unión Europea y la Unión Europea en ese momento, precisamente, creó el reglamento de producción ecológica, pues nuestro país también tuvo que, digamos, que, digamos, que asumir esa reglamentación, pero tiene todavía, nos gusta decir de alguna manera, para no ser un poco agresivos, sigue teniendo la presión de la gran agroindustria que no le deja abiertamente proteger y ayudar a la producción ecológica. Esa es la realidad incluso a día de hoy, en la que todas las políticas europeas van en la dirección de que la agroecología es, digamos, la solución a muchos de los problemas. Aún así, pues la, digamos, que los lobbies agroindustriales, pues tienen todavía mucha fuerza en las administraciones públicas. Nosotros, a las administraciones públicas, lo que les pedimos es, digamos, que se pueda hablar del tema, que haya campañas de promoción de alimentación ecológica desde el punto de vista positivo, sin hablar de lo que está mal, pero sí hablar de lo que está bien y de que, bueno, pues que nos ayude en esa dirección si se quieren, por supuesto, pues conseguir los objetivos que está marcando en este momento la Comisión Europea de conseguir a porcentajes elevados de producción ecológica y de consumo de alimentos ecológicos. También estamos hablando de producción, pero también hablamos de políticas medioambientales, por supuesto. Y también pedimos a las administraciones públicas, tanto a la estatal como a, sabéis que España, pues está, digamos, hay administraciones, 17 administraciones públicas, las comunidades autónomas que tienen competencias en, en este caso, en agricultura y que, por supuesto, pues también tienen que apoyar el desarrollo de este tipo de producción y, por supuesto, apoyar la formación profesional, la universitaria, la investigación que está ahí dejada de, digamos, de la mano de Dios que se dice y que no hay recursos suficientes como para investigar en producción ecológica cuando es contradictorio cuando se está hablando de que la producción agroecológica es la solución a muchos problemas. Por tanto, no estamos invirtiendo en el desarrollo y en la investigación de eso que estamos diciendo que es una solución. Bueno, ahora simplemente nosotros, no quiero hablar mucho más porque quiero dejar paso a vuestras preguntas pero simplemente hablar un poco pues que se nos conoce más como Biocultura casi que como Asociación Vida Sana. Biocultura es una feria que muchos de vosotros conoceréis que se celebra en varias capitales españolas que reúne a prácticamente todas las empresas del sector de la producción ecológica que visitan miles y miles y miles de visitantes que se desarrollan muchísimas actividades porque Biocultura no es una feria organizada, digamos, por una entidad ferial que lo que quiere es hacer una feria para un sector determinado sino que nosotros lo organizamos y queremos que Biocultura sea, digamos, un manual vivo para los cambios que necesitamos y reunimos a todos los sectores no solamente de producción y de alimentación ecológica sino también de otros productos y servicios que necesitamos en, digamos, en nuestra vida diaria porque tenemos que hacer cambios en muchas cosas no solamente en producción y alimentación. Os comentaba que antes que hicimos un... cuando empezó... bueno, ahora ya llevamos dos años de pandemia pues de repente nos encontramos como sabéis todos pues de alguna manera confinados, aislados, no se podían hacer eventos de ningún tipo, no podíamos relacionarnos y empezó a desarrollarse pues todo lo que son los canales virtuales. Nosotros decidimos bueno, pues ir a por todas y decir, bueno, tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir estando presentes y desarrollamos una biocultura que le llamamos una biocultura virtual que, bueno, pues nos dejamos la piel en ello porque fue complicadísimo pero conseguimos seguir estando presentes, participó gente de todo el mundo, en fin, que nos, digamos, nos creó cierta satisfacción el ver que, bueno, pues que había seguimiento y que además no lo habíamos previsto pero resulta que llegamos a muchos más sitios, atravesamos fronteras, ¿no? En Biocultura ON se pudo ver desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Cosa que, bueno, pues no hemos conseguido ni se consigue nunca con eventos presenciales y, bueno, también nosotros organizamos desde nuestra entidad pues encuentros profesionales para poner en contacto pues profesionales de los diferentes sectores, por supuesto, también hacemos muchísima formación, llevamos, bueno, pues 40 años haciendo formación de todo tipo, desde formación online a distancia, cursos presenciales, también llevamos ya, creo que son 17 y 18 años con un máster de producción ecológica en la Universidad de Barcelona, bueno, en fin, por supuesto estoy hablando de nuestra entidad pero vosotros estáis haciendo unos cursos que digamos que no los estamos haciendo nosotros, con lo cual, pues también llevan muchas entidades haciendo formación desde hace muchos años y que, bueno, pues que se han sumado a este germen que en ese momento fuimos nosotros pero que se ha ido alimentando con todos los compañeros y compañeras que se han ido sumando desde todas sus, digamos, plataformas y lugares de origen y lugares de trabajo. Así es que, bueno, somos muchos ahora, no somos pequeños, somos potentes, somos fuertes y aunque seguimos siendo minoría, muchas minorías hacen cambios importantes. También, como os decía, tenemos la formación online. Ahora me reservo un minuto solamente para hablaros de un nuevo proyecto que estamos empezando justamente ahora, que es un proyecto que le estamos llamando Menuda Tierra, es decir, el menú del planeta, qué dieta debemos seguir los humanos para que sea buena para el planeta y, bueno, es un proyecto que va a durar dos años en donde se van a hacer un montón, digamos, de materiales de todo tipo con la intención también, pues de no solamente de aumentar el consumo de alimentos ecológicos, de proximidad, de temporada, de variedades, por supuesto, de razas y sobre todo de esa calidad diferenciada que creemos que tiene el producto ecológico por encima de cualquier otra calidad y, bueno, pues también queremos acercarnos a, digamos, de esta manera, pues a los centros educativos, en fin, que va a ser una herramienta, esperemos que también pues ayude a este desarrollo del consumo de alimentos ecológicos también, bueno, pues llevamos muchos años haciendo la revista The Ecologist que desde la pandemia pues no la estamos haciendo en papel porque está siendo difícil mantenerla económicamente pero sí que seguimos ahí activos en redes y en la web. También, como os decía, el proyecto Mamaterra que es un festival pero al mismo tiempo también es una, el área educativa de nuestra entidad, estamos haciendo cursos para educadores, también tenemos unos premios que nosotros estamos en Barcelona, en Cataluña, hacemos premios con, digamos, con la comunidad autónoma de Cataluña, también a nivel nacional, en fin, que trabajamos mucho con los, digamos, con los que están creciendo, con los que se están formando y porque creemos que es donde está realmente la solución, o sea, la solución está en la pedagogía, en la educación. Por mucho que sigamos haciendo campañas de promoción de alimentos ecológicos y los que están creciendo simplemente se suman pero no tienen conocimiento real de lo que es la producción ecológica y a qué nos puede llevar este gran cambio, pues habremos adelantado poco. Por tanto, si un niño ya desde la base desde primaria empieza a conocer lo que es un producto ecológico, pues creemos que, bueno, pues de alguna manera pues lo llevará en sus genes, por decirlo así, y es los que van a salvaguardar el futuro, al fin y al cabo, porque a veces se habla ¿qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos? Esto seguramente es retórico, lo habéis oído muchas veces. ¿Qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos? Pero bueno, ¿qué educación le damos a nuestros hijos para ver qué hijos dejamos a nuestro planeta también? Así es que hay que trabajar en todas las direcciones. Simplemente deciros que también llevamos una formación en lo que es la cosmética y productos de higiene. Nosotros empezamos pensando en este tipo de producto que usamos a diario también como una especie de subsector o salida de muchas producciones agrícolas que son al fin y al cabo ingredientes para la industria de los productos de higiene y cosmética pero luego nos dimos cuenta que era todo un mundo y empezamos con un proyecto al que le llamamos Ecoestética financiado por Fondo Social Europeo a través de un programa que se llama Emplea Verde que hay en España y hemos hecho un montón de 27 cursos ahora ya llevamos más de 400 y pico personas formadas para que se hagan unos productos de higiene y unos cosméticos que vayan bien también para nuestra salud y que sean una salida a muchos de los productos agrícolas que tenemos en nuestras zonas de alguna manera abandonadas también. tenemos mucho territorio todavía por cultivar materias primas que también pueden ir para digamos el sector de la moda sostenible de la ropa por ejemplo cultivos de algodón o de cáñamo para lo que ahora se llama moda sostenible. Nosotros para digamos para poder hablar de la calidad de los productos cosméticos pues nos encontramos que no había una certificación como es el caso que no había un control un reglamento de producción digamos cosmética como lo hay en la producción de alimentos sino que la cosmética bueno pues estaba controlada y certificada por empresas privadas la mayor parte para nosotros extranjeras y que tenían un coste económico elevado y que hacían casi imposible las pequeñas empresas digamos o talleres de productos cosméticos que estaban intentando salir adelante en nuestro país y decidimos crear también una norma de cosmética ecológica y una certificación que hacemos a través de este sello de esta certificadora bioinspecta y que la certificación nuestra con nuestra digamos nuestra normativa se llama biovida sana que es el sello que luego llevan los productos cosméticos que podemos encontrar en el mercado a un precio asequible para el productor y bueno lo que os comentaba de la moda sostenible también como un subsector de la producción principalmente agrícola como una salida a otro tipo de mercados de industria y luego pues para que se conozca y se sepa todo lo que se hace y la repercusión que todo lo que hacemos pueda tener en la sociedad pues por supuesto tenemos bueno nosotros nos he comentado que somos 14 personas las que llevamos adelante todo esto así de forma permanente con un montón de voluntarios y amigos y amigas de ya como decía de muchas otras organizaciones que nos reunimos que nos que compartimos un montón de digamos de trabajo y de experiencias y que luego tenemos que transmitir a que se conozca por tanto pues bueno intentamos que los grandes medios de comunicación pues se hagan eco de todo ese trabajo que bueno pues que que desarrollamos y que queremos seguir desarrollando también utilizamos por supuesto como no pues las redes las redes sociales y bueno pues vamos teniendo aquí pues nuestro pequeño trabajito con bueno pues para que se conozca también el trabajo que hacemos y luego simplemente comentaros que que no dependemos de subvenciones o sea nosotros para nosotros la independencia o la libertad de poder decir lo que queramos decir sin estar condicionados de que si digo esto me quitarán esta subvención o no me darán aquello o no me respaldarán la única manera de conseguir eso es ser independiente ya no digo moralmente que eso intentamos que sea que no que no desfallezca pero sí también económicamente por tanto realmente en la feria de biocultura hemos encontrado nuestro sustento económico con el cual podemos autofinanciar pues toda la actividad digamos sin ánimo de lucro que bueno pues que lleva a cabo nuestra nuestra organización yo creo que que he aprovechado un montón estos estos minutos voy a dejar de compartir pantalla también para veros y bueno y daros la palabra para que comentéis digáis rebatáis en fin para charlar un ratito estos 10 minutos que nos quedan vale Ángeles normalmente normalmente yo soy la que ellos van escribiendo las preguntas en el chat y yo te las voy leyendo para que tú se las contestes ¿no? entonces hay una primera pregunta de Carmen Gloria que es el máster y ella dice que ¿qué dificultades encuentran hoy día? porque supone ella que las dificultades no serán las mismas de cuando empezaron no son son diferentes las dificultades siempre hay dificultades es que cualquier cosa que se que se que se haga hay dificultades un poco lo he comentado de alguna manera porque cuando decimos seguimos teniendo retos por delante es que seguimos teniendo algo que hacer por delante cuando nosotros imaginamos el desarrollo de la producción ecológica por supuesto que no imaginábamos donde íbamos a llegar en absoluto éramos cuatro críos bueno yo era una cría vamos y mis compañeros también no nos imaginábamos que íbamos a ser tan fuertes e incluso diría yo que tan poderosos porque nuestro nuestro sector ha hecho cambiar a una gran parte ya de la agroindustria y más que tiene que hacerlo ¿no? sin embargo se han quedado de lado digamos con la entrada de esta digamos de los grandes de la producción alimentaria se han ido quedando en el tintero y también de la reglamentación por supuesto valores ¿no? y esos valores son los que tenemos que digamos a los que tenemos que conseguir llegar ¿no? nuestra idea cuando cambiábamos un tipo de queríamos cambiar un tipo de producción a otra no era simplemente cambiarla era un cambio absoluto ¿no? de la manera de pensar ¿no? y estamos lejos todavía de eso sin embargo también quiero decir por no ser pesimista sino que poner un punto de optimismo en esto que confío mucho en estas generaciones que están creciendo ya con ese sentido de la responsabilidad sobre todo de responsabilidad en lo que es sostenible de verdad o no lo es ¿no? por tanto yo creo que tenemos un largo camino que recorrer lo único es que el tiempo juega en nuestra contra estamos en el límite de los límites y tenemos que apresurarnos bueno pero tienen muchísimo entusiasmo tú lo reflejas claramente entusiasmo no nos falta sí qué bueno es importante María Luisa Toribio dice el aumento de la venta ha llevado a una contradicción no es lo mismo una producción agroecológica respetuosa con lo local que las grandes producciones industrializadas por ejemplo hay producción ecológica en invernaderos de plástico en Huelva que después se exporta a miles de kilómetros ¿no crees que se debería controlar de alguna manera esta utilización de lo ecológico? por supuesto bueno esto es otro de los digamos de los retos por decirlo así es insostenible aunque sea ecológico estamos hablando de la huella digamos que deja nuestro modo de producción o nuestro consumo como tampoco es lo mismo estamos hablando de que existen esos envernaderos que luego se transportan a largas distancias como tampoco es lo mismo traer un producto ecológico certificado en Chile a España o sea en las dos direcciones ¿no? eso por un lado por otro lado al entrar la gran digamos la gran distribución a este mercado pues ocurren estas cosas entonces estamos de alguna manera repitiendo un modelo al que al que criticamos o al que no queremos ¿no? por tanto cambian solamente las formas de producción pero en el fondo es lo mismo por tanto eso es un trabajo importante que tenemos todavía por delante y que no recoge el reglamento Gracias Ana Segura desde Ecuador dice ¿te podría decir que la agroecología es climáticamente inteligente y restringiente? Bueno es que si no lo es no sé cuál otro tipo de producción lo sería ¿no? intentamos que sí de hecho bueno sabéis que una cosa es hablar de producción ecológica y otra cosa es hablar de agroecología son dos términos un poco distintos ¿no? yo diría que en agroecología la agroecología intenta ir un poco más allá esos digamos esos retos que hablábamos que no recoge el reglamento de la producción ecológica la agroecología sí que intenta recogerlos ¿no? entonces hablamos de producción ecológica pero también local pero también social pero también ética en fin hablamos de un montón más de valores añadidos por tanto además no solamente es climáticamente inteligente y resiliente es que no hay otra siempre me gusta recordar a un buen amigo gran amigo a Eduard Goldsmith un gran pensador que se adelantó a todos los tiempos y que decía es que el futuro será ecológico o no será y hace y hace muy poquito invitamos a una conferencia aquí en Madrid a Gilal Elber que es relatora especial para el derecho a alimentación de Naciones Unidas y ella dijo claramente sin ningún tipo de tapujo o sea solamente se va a poder alimentar a la población mundial si se hace a través de la agroecología es que no hay otra por tanto no tenemos otra salida lo que nos falta es esa velocidad para empezar ya ¿no? cuanto antes exacto Paula Ben dice ¿qué opina de los productos ecológicos o bio que ofertan las grandes empresas en sus establecimientos por ejemplo la marca bio de Auchan la marca bio de Carrefour etcétera ¿equivale esto a un consumo realmente sostenible o incrementa el consumo de grandes superficies y de productores agroalimentarios que nada tiene que ver con lo ecológico y agroecológico? a ver vamos a ver como decíamos digamos en los canales de distribución está el alimento ecológico ahora en todo tipo de canales está desde la gran distribución tipo como decís Carrefour o Aldi Lidl Alcampo en fin en todos en todas las digamos grandes distribuciones en las grandes superficies que llamamos hay cada vez más lineales de producto ecológico lo que sí hay que decir es que en esos lineales hay productos ecológicos controlados y certificados eso está muy perseguido o sea ningún alimento que lleve el sello de producto ecológico digamos lo ha puesto de forma fraudulenta lo ha puesto porque porque ha habido un control una certificación eso eso vaya por un lado por otro lado se puede estudiar de muchas maneras por supuesto es mejor también se habla de dime dónde compras y te diré quién eres a quién apoyas mejor dicho hay que apoyar al pequeño por lo menos es nuestra manera de verlo pero también el otro día hablaba con unos productores con un sitigato de aquí de Cataluña que se llama Unión de Payesos Unión de Agricultores de Campesinos y decíamos bueno es que es la gran oportunidad si las grandes empresas de la distribución alimentaria os están pidiendo producto poned vuestras condiciones también no os dejéis comprar barato el precio tiene que ser justo hay que pagar por lo que vale de verdad el trabajo que estáis haciendo por tanto es la gran oportunidad ¿quieres Carrefour? ¿quieres productos ecológicos? págame lo que vale exacto muy bien dice Domingo hubo un tiempo no hace tantas décadas en el llamado mundo desarrollado donde lo que se producía era para consumo de la comunidad y no utilizaba todos esos insumos de fertilizantes pesticidas etcétera ni toda esa maquinaria motorizada con sus combustibles somos conscientes hoy día de que nos engañaron con esa idea de progreso bueno bueno el progreso bajo digamos el nombre de progreso se nos ha engañado de muchas maneras de muchísimas maneras y mira y me viene muy bien esta esta pregunta Domingo ¿no? sí porque ahora le voy a pasar la palabra a nuestro compañero a Pedro Burruezo y él nos va precisamente a hablar de los engaños del progreso ¿no? de los engaños de esta sociedad del bienestar que nos han vendido y que nos hemos tragado completamente pues todos sus dogmas ¿no? por tanto bueno tenemos que volver a tenemos que volver a a mirar la naturaleza tenemos que volvernos a mirar a nosotros mismos y como decía hace un momento ejercer ese poder que tenemos como ciudadanos como consumidores de verdad que podemos cambiar muchas cosas de hecho pensábamos que no podíamos cambiar nada y fijaros todo lo que hemos lo que hemos cambiado lo que pasa es que bueno pues el problema es muy grande es muy global cada vez hay más problemas ahora mismo estamos aquí hablando de esto y está medio mundo en guerra en fin es que nos lo ponen cada vez más difícil pero por otra parte es la gran oportunidad el gran momento de que abramos los ojos y que despertemos porque es tan evidente ya el engaño que hay que tener muchas ganas de seguirse engañando como para no verlo y bueno yo creo que yo por mi parte lo dejaré ahí en ese engaño que tenemos que que tenemos que tiene que salir a la luz y que tenemos que ser capaces de como personas bueno pues dar ese paso adelante para para no seguir siendo un muñeco a digamos a al antojo de los que creen que manejan el mundo pero bueno montañas más grandes de Sancaín bueno muchísimas gracias Ángeles porque se ha dado la última pregunta para ti entonces le vamos a dar el pase a Pedro y bueno muchísimas gracias pues muchas gracias a todos los que estáis por ahí que algunos veo solamente nombres o fotos pero bueno que encantada de estar aquí nos tenéis a vuestra disposición nos pasaron esta presentación que os he compartido y si necesitáis algo pues ahí también están nuestros datos y estamos aquí estuvimos estamos y seguiremos estando por mucho tiempo mientras este mundo nos necesite gracias gracias para continuar con la clase de hoy pues tenemos a Pedro Burreso quien es una persona excepcional ya veremos que es una persona muy especial se pudiera decir que totalmente atípica desde hace más de 20 años está al frente de The Ecologist una revista que promulga una ecología profunda y espiritual también es músico y compositor y es director del grupo Burrueso Anul Kamerate que hace música neomedieval entre la tradición y la vanguardia entre oriente y occidente entre el pasado y el futuro también es guionista y tiene su haber entre otras la película Lenguaje Secreto de las Plantas es un estudioso de la tradición perenne y le gusta presentarse como aprendiz de ese fin es responsable de libros como Micticissimus o Ecología y Espiritualidad en los que aporta una visión de la naturaleza como algo sacro ha sido uno de los introductores en España de la obra de pensadores como Edward Bosch y Pandana Shiva Jerry Mandel José Yed José Inárez la vida la obra y el ecoactivismo de Burrueso están resumidos en la película documental de José López Las tres vidas de Pedro Burrueso Pedro nos va a hablar hoy sobre una visión humanística y coética de la transición agroecológica la espiritualidad y el arte gracias Pedro bueno muchas gracias pues vamos al río vamos al río porque el tema de la ecología profunda pues es un tema que es un tema complejo y es un tema en el que intervienen asuntos como el de la espiritualidad que bueno en fin vivimos en un mundo que vive completamente de espaldas a todo ello entonces claro pero bueno vamos ahí vamos ahí vale si alguien tiene alguna duda o lo que sea pues luego aclararemos las cosas en principio lo que quiero dar es las gracias por esta invitación especialmente porque mi mensaje siempre no es un mensaje fácil no es un mensaje digamos fácil de digerir entonces los que los que me invitan a hablar se arriesgan a que la gente se deprima pero no tampoco es un mensaje negativo es un mensaje realista realista que se apoya en una visión honesta de la realidad que nos envuelve lo primero que tengo que decir antes de empezar a hablar de lo que es la ecología profunda es que con todo lo que el mundo está a esto de una gran destrucción esto no es una opinión mía esto hay digamos que un consenso en muchos científicos y científicas no solamente por el tema del cambio climático también por el tema de por ejemplo la sexta instinción que ya ha empezado hace mucho tiempo y bueno si a esto le sumas que estamos gobernados por psicópatas pues más aún pero lo que lo que decía es que el sistema es el problema es decir es completamente imposible que desde el sistema actual se genere la regeneración de la ecosfera yo lo veo completamente imposible pero si pudiera tener alguna duda la verdad es que si estudiamos el mundo no hace más que ir de mal en peor así que a los datos en un ramito otro tema del que quiero hablar antes de empezar a hablar de ecología profunda es que para los para la mayoría de problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad la humanidad no hay soluciones tecnológicas ni una o sea no hay ninguna solución tecnológica contra el cambio climático cuando desaparece una por ejemplo una especie no hay ninguna máquina que luego pueda reproducir esta especie cuando desaparece una lengua o una o una tribu amazónica o sea no hay soluciones tecnológicas lo que se necesita es un extraordinario cambio de paradigma pero como si el sistema está hecho para que no pare para que no pare la máquina la máquina de la destrucción en todos los ámbitos no solo en las guerras en la guerra contra la naturaleza también es una guerra de la que no se habla y que la humanidad lleva en ella no sé cuántos siglos ya bien pues antes de como decía la presentación efectivamente mi sensación es que como ya dijo Bandana Shiva no hay forma de salir de este pozo oscuro si la humanidad en su conjunto no tiene una noción de que la vida y de que la naturaleza es algo sagrado si no 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 le veo solución a esto pero sí que van a pasar cosas aunque no haya soluciones y quizás esas cosas que van a pasar o que ya están pasando nos anuncian la salida aunque es una salida compleja y que va a traer una gran cantidad de dolor a todo el planeta bueno ahora ya sí que empezamos a hablar de ecología profunda y hay que plantearse que bueno que necesita la vida humana para existir pues no mucho no mucho necesita aire limpio necesita agua cristalina necesita alimentos variados y suficientes y por supuesto sanos pero también necesita una familia porque no no somos burbujas independientes la humanidad no es esto y también aparte más allá de nuestra familia si es que la tenemos porque es una especie en extinción también hace falta una comunidad una comunidad en la que nosotros vivimos y por supuesto hace falta un ecosistema maduro y hace falta local maduro pero local y al mismo tiempo un ecosistema global también estable pues nada de todo lo que esto que estoy diciendo que la humanidad ha dispuesto de ello hasta hace muy poco nada de ello está asegurado para las próximas décadas ni el aire ni el agua ni los alimentos variados cuando digo alimentos variados bueno hay un chiste que esto lo ejemplifica muy bien le dice una persona a otra le dice oye que tu niño tiene una alimentación muy monótona dice no, no, no si come seis marcas diferentes de chopper entonces bueno hace falta que esta alimentación sea variada sea fresca sea local sea de temporada bueno como decía todo esto ahora mismo está en peligro y de hecho de hecho pues muchísimas personas en todo el planeta ya millones de personas en todo el planeta ya no disponen de ello lo que hacen es sobrevivir como pueden en un mar de pobreza de recursos limitadísimos etcétera y contaminados vale seguimos ahondando en lo que es la ecología profunda y hay que preguntarse de dónde venimos nosotros ahora dejemos al margen lo que son las digamos las teorías trascendentes vamos a a lo simple pues venimos de sociedades de escala humana venimos de comunidades autosuficientes venimos de comunidades en las que había un control social de la tecnología y de cualquier actividad empresarial es decir que si nos vamos muy lejos por ejemplo pues a las sociedades más entre comillas primitivas no cualquiera podía hacer lo que quisiera sino que mediante un sistema de tabús y cuando no estaban estos tabús pues mediante un sistema de digamos de coacción directa llamémoslo así pues cualquiera persona o grupo que hiciera algo que pudiera poner en peligro la vida de los demás pues digamos era prohibido o evitado o lo que sea bien en estas sociedades también de las que nosotros venimos había familias unidas grandes solidarias estables bueno y alguno de vosotros dirá bueno pero claro la familia se puede hay muchos tipos de familia efectivamente hay muchos tipos diferentes digamos tipologías de familia que existían en las sociedades como insisto entre comillas primitivas eran familias que estaban unidas que eran familias grandes solidarias en las que había digamos unas redes de de ayuda mutua y sobre todo también había una estabilidad ¿no? había una estabilidad que permitía que los pequeños de esas familias pues crecieran en un entorno amable y seguro pese evidentemente pese a a los problemas ambientales puntuales que que pudiera haber pues pero en general había una no estabilidad que hoy tampoco tampoco tenemos como sabéis pues nuestra sociedad está cada vez más atomizada y bueno hay millones de niños en todo en todo el mundo solos ¿no? bueno es un desastre de una envergadura impresionante ¿no? bueno llegados a ti pues digamos que podríamos podríamos hablar de un tipo de ecología reformista que busca soluciones heterotélicas para los problemas a los que nos enfrentamos ¿no? por ejemplo pues existe una pandemia de cáncer ¿no? sí sí de cáncer entonces el propio sistema crea una aparatología crea un una clase médica y todo un sistema de 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 terapias y tal que no solucionan el problema sino que lo que hacen es digamos solucionar algunos de los síntomas de ese problema pero el problema no lo solucionan estas son las soluciones heterotéricas la ecología profunda la ecología espiritual de la que en la que hoy nos centramos es una ecología que tiene una visión holística que tiene una visión más profunda que busca soluciones homeotéricas que van a la raíz del asunto por ejemplo en este caso del cáncer esta pandemia que existe en todo el mundo quien ahora mismo no tiene un vecino un familiar un padre un hijo que está padeciendo el cáncer pues como digo esta solución homeotérica iría a la raíz de la cuestión y entonces buscaría una solución de raíz por ejemplo pues si sabemos porque en esto hay también un consenso absoluto que hay una serie de contaminantes químicos que son responsables de la mayor parte de tumoraciones por ejemplo ¿por qué? ¿por qué no se quitan estos contaminantes químicos del mercado se prohíbe su uso ¿por qué no? bueno pues el poder de los lobbies el poder de la industria es tan grande su poder es tan grande con respecto a la clase política porque son ellos son ellas estas empresas quienes gobiernan el mundo que hace que esto no se produzca pero en realidad sería lo que tendríamos que hacer ¿no? porque lo vamos a seguir investigando ya sabemos ya sabemos que los talatos que los bisvenoles y todo eso son responsables de un montón de enfermedades no solo del cáncer sino de muchas otras que también son gravísimas ¿cuáles son las prioridades de la ecología prescinda? pues la relocalización de la economía es una de las más importantes no puede haber no puede haber una lucha verdaderamente que sea que tenga unas consecuencias que sea fiable contra el cambio climático si no relocalizamos la economía sin una economía relocalizada el sistema seguirá y seguirá y seguirá y seguirá emitiendo gases de invernadero directa o indirectamente pero lo seguirá haciendo y entonces no habrá una solución para el calentamiento global o sea la prioridad absoluta es la relocalización de la economía que por otro lado traería un montón de virtudes no solamente a la digamos a la economía sino también pues a nuestras sociedades a nuestras familias a nuestros pueblos por ejemplo volveríamos a tener pueblos vivos pueblos con gente y sobre todo con gente joven con mujeres y con niños y luego importantísimo como decía otra de las prioridades importantísimas de la ecología profunda es el control social el control social no de la gente esto es lo que lo que hace el sistema actual sino el control social de cualquier actividad de tipo científico tecnológico o empresarial que no haya garantizado antes el principio de precaución o sea que no haya garantizado un riesgo cero absoluto todo eso tendría que estar prohibido si no se garantiza el riesgo cero es nocivo tanto para la humanidad como para la naturaleza que ojo no son cosas separadas son una misma sola entonces si no está garantizado eso por eso tendría que estar prohibido esta es la prioridad de la ecología profunda y por otro lado en esta en esta visión del mundo en esta visión del mundo la ecología profunda descarta de una forma total y absoluta la visión materialista la visión materialista del mundo que es una visión en la que desgraciadamente también han caído digamos algunos grupos ecologistas sin una visión espiritual del mundo mientras sigamos viendo la vida y la naturaleza y el cosmos en general lo que vemos y lo que no vemos desde un prisma materialista no hay escapatoria posible ¿por qué? porque precisamente esa visión es la que nos ha traído hasta aquí y si nosotros fuéramos una especie como de como diría yo como de extraterrestres que fueran capaces de ver sin personalismos sin una cosa personal en el asunto y fuéramos capaces de ver con objetividad lo que ha pasado en nuestra ecosfera en los últimos cuatro o cinco siglos pues veríamos con claridad que el materialismo que descarta toda visión espiritual de la vida y del mundo es el responsable o uno de los responsables de que hayamos llegado hasta aquí el materialismo y otros y otros digamos ismos ¿no? que son digamos colaterales ¿no? paralelos como por ejemplo el mecanicismo ¿no? entender que la vida es una especie como de máquina que la la cosificación de de los seres vivos ¿no? por ejemplo el antropocentrismo ¿no? ver las cosas solo desde un prisma de vista humano en fin son son varios digamos axiomas sobre los que se sustenta o se edifica la la sociedad de masas la sociedad moderna que son los responsables de de que hayamos llegado hasta aquí también hay que decir muy importante por ejemplo desde el punto de vista de la ecología profunda que por ejemplo pondré un ejemplo ¿no? un pequeño ejemplo ¿no? la gente pues cuando dice ¿qué podemos hacer para para luchar contra por ejemplo pues la destrucción del medio ambiente y todo esto ¿no? entonces siempre salen estas pequeñas soluciones que bueno son importantes sí yo no digo que no sean importantes como por ejemplo pues cerrar el grifo mientras te estás lavando los dientes en fin todos estos pequeños detalles que efectivamente son son importantes ¿no? pero realmente aquí donde se cuece el bacalao donde donde la cosa donde la gran destrucción se se cuece es por ejemplo en la usura y en la especulación ¿no? mientras el el combustible ¿no? nunca mejor dicho ¿no? con todo lo que estamos viviendo ¿no? mientras el combustible de nuestra economía sea por ejemplo la usura y la especulación es decir el el préstamo con interés y luego las diferentes especulaciones y tal de los mercados y tal no hay solución posible o sea es que no es imposible o sea no 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 una sociedad que está regida por una economía irreal solo puede acabar en un suicidio colectivo en un en un gran desastre de hecho ya ha habido otras civilizaciones en el en el planeta que han que han acabado cayendo también ¿no? o sea y en cierta forma claro no es exactamente lo mismo pero sí que de alguna manera hay hay paralelismos ¿no? o sea han han pecado de soberbia han pecado todas ellas de soberbia pues eso sin sin o sea sin acabar con la usura sin acabar con la especulación sin acabar con esta economía completamente ficticia no hay solución yo a mí me hace gracia ¿no? pero ni siquiera la extrema izquierda más izquierda y y tampoco la extrema derecha más derecha se han planteado nunca acabar con la usura como mucho ponen límites ¿no? a la actividad usurera pero no no está entre sus planes acabar con la usura cuando realmente la usura es el es el motor de la destrucción porque por ejemplo no sé un pequeño ejemplo pero pensemos en una gran en una gran infraestructura ¿no? una gran infraestructura que destruye los valles por ejemplo en una en una presa ¿no? una presa que destruye valles pueblos que envía a la población a vivir a grandes urbes en barrios periféricos en fin el desastre ¿no? que acompaña a una a una gran presa ¿no? si no hubiera usura no sería posible no se podría construir se produce porque hay usura sino sería no sería factible llevarlo a cabo ¿no? claro desde la desde la ecología profunda ¿qué podemos hacer personalmente ¿no? ante ante todo este gran monstruo ¿no? contra el que estamos luchando ¿no? ¿cuál puede ser nuestros detalles de activismo personal ¿no? bueno hay un margen como decía Ángeles antes pues no sé no sé si voy a solucionar el mundo pero llevando a cabo ciertas acciones puede ser que no que no contribuya a la destrucción ¿no? y no contribuir a la destrucción pues ya es mucho ya es mucho ¿no? ¿y cómo lo podemos hacer? hombre pues con una alimentación ecológica local de temporada propia si tienes tu propio o el huerto de tu vecino pues mejor si tienes ahí más vegetales que animales mejor también pero claro esto es una parte ¿no? y es importante pero luego hay otras cosas que la gente no tiene tan claro que esto también sea ecología ¿no? por ejemplo mantener a la familia unida ¿no? por ejemplo yo yo con esto de la pandemia que ha 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 sido como un viento un viento que ha levantado la ¿cómo se llama? la catifa la allá no me sale ¿no? la que habíamos ido metiendo ahí debajo ¿no? de la alfombra la alfombra la alfombra habíamos ido ahí metiendo debajo cosas ¿no? que nadie las veía pero estaban ahí ¿no? por ejemplo esto de nuestros ancianos ¿no? nuestros ancianos todos en guarderías ¿no? en guarderías para ancianos pero guarderías ¿no? o sea a ver ¿en qué sociedad tradicional eh toda una sociedad deja a sus ancianos en una en una residencia ¿no? o sea a ver eso no no sé yo no lo entiendo yo entiendo que puede haber casos excepcionales de personas que tengan una determinada enfermedad ¿correcto? que tú ya no te puedes hacer cargo esto lo puedo entender no pasa nada pero que toda nuestra sociedad haya dejado a sus ancianos en las residencias y a sus bebés en las guarderías esto no esto no es ecología incluso aún en el caso de que esas residencias estuvieran regidas por por sistemas fotovoltaicos fotovoltaicos pongamos por caso y en los que se administra menús ecológicos aún así eso no es ecología profunda en absoluto porque la ecología profunda empieza por lo que tú tienes al lado y no hay nada más cercano que tu madre o sea a ver es que no o sea es que hemos hemos perdido estamos perdiendo nuestra noción de humanidad ¿no? entonces ¿cómo puede ser que estemos ahora tan preocupados por las ballenas del ártico? que por supuesto hay que preocuparse por ellas yo soy el primero pero ¿cómo puede ser que vivamos en una esquizofrenia de tal envergadura que alguien pueda estar planteándose cuidar de las ballenas del ártico y descuidar a su madre? desde la ecología profunda yo no es imposible o sea no se entiende o sea en todo caso habría que empezar al revés que bueno que tampoco es compatible o sea puedes estar cuidando de tu madre preocupado por las ballenas del ártico y haciendo todo posible para las dos cosas o sea no pero esto es posible esto solo es posible porque vivimos en una sociedad materialista y dual en la que el ser humano hombre o mujer da igual vive en la dualidad absoluta entonces ya no vive en aquella unidad en la que vivían las tribus del paleolítico o ciertas gentes de las tradiciones religiosas esto ha desaparecido por completo o sea se vive en la dualidad y en la esquizofrenia y claro ahí pues ya cualquier cosa es posible yo no estoy hablando de un pensamiento que políticamente podría ser digamos digamos podría ser conservador no si es todo lo contrario si es que no hay nada más rebelde y no hay nada más y no hay nada más salvaje que que tener esta concepción unitaria del mundo y ver al otro como como a tu hermano pero al otro también tu madre tu madre y tu hijo y el vecino y la ballena y el y la tortuga y la mosca todo no hay compartimentos estancos no pues eso que mantener una familia unida es ahora mismo algo completamente revolucionario y claro y si sabemos y podemos y nos dejan porque no siempre nos van a dejar ojo autogestionar nuestra salud ¿no? depender lo mínimo posible de fármacos de químicos de de teorías que no nadie sale muy bien de de donde salen al mismo tiempo tener trabajos que sean lo más limpios posible con estos en los que no haya usura ni especulación en los que no haya destrucción de de la de la naturaleza ¿no? y ahora llegamos a un a un a un punto de mi conferencia en la que estoy hablando de ecología profunda ¿eh? o sea tampoco es algo personal es algo que en la que están de acuerdo muchas personas que están en esto ¿no? como decía llegamos a un punto que es muy es muy polémico es muy polémico ¿no? ¿por qué? porque nos presenta a nosotros mismos como cómplices de como cómplices de de este sistema de destructor ¿no? y ¿y cómo ha pasado esto? a veces ¿no? o tantas veces diría yo ¿no? ¿cómo ha pasado? pues muchas veces simplemente nos hemos apuntado al carro de lo que fuera por pues por comodidad ¿no? pero y aquí es donde donde radica digamos el kit de el kit el kit más digamos más sustancioso ¿no? de lo que es la ecología profunda y de lo que ha sido pues nuestro trabajo en The Ecology durante tantos años ha sido descubrir ¿no? de qué manera tantas veces el sistema o ¿cómo diría? o lo que nosotros creíamos que era contracultural ¿no? y que estábamos digamos siendo una vanguardia o que estábamos digamos avanzando positivamente hacia el futuro ¿no? ¿de qué manera estábamos no solamente en algo que no era revolucionario sino es que era la propia esencia del sistema ¿no? esto ha pasado muchas veces ¿no? hay muchos muchas yo pondré un ejemplo ahora que sé que es un ejemplo polémico y que como yo soy un poco tocacojones pues me gusta pero vamos que estoy abierto a la discusión y tal y al debate uno de los temas más sangrantes en este aspecto para mí o más visibles porque es que hay algunos que son tan sutiles algunos son tan extraordinariamente sutiles que es muy difícil hacer comprender dónde estaba digamos cómo se escondía la vanguardia del sistema en algo que nos parecía tan contracultural pero por ejemplo el tema de la píldora anticonceptiva durante años y años y años y años vamos en España como mínimo si alguien estaba en contra de la píldora anticonceptiva era acusado de bueno de ultracatólico de facha de yo que sé vaya usted a saber y claro a quién le gusta que le tilden de facha de ultracatólico de cualquier cosa de esas pero la realidad después de 40 50 años que la píldora fue instaurada en España solo voy a hablar de España podría hablar de muchos países pero solo en España lo más curioso de todo es que en teoría tenía que producir la gran libertad sexual y sin embargo lo primero que te corta es la líbido segundo trompos tercero menopausias precoces cuarto esterilidad quinto todo tipo de efectos colaterales cáncer en fin esterilidad si todo esto no fuera suficiente además resulta que los estudios también hay consenso en este asunto señalan que claro esta contaminación esterogénica que produce la ingesta masiva de de píldoras anticonceptivas hace que esta contaminación que aclava en las cloacas sea imposible de filtrada no se puede no puedes cuando millones de personas en un mar cerrado y pequeño como el Mediterráneo están consumiendo estas pastillas y esta contaminación es abocada al mar sin ningún tipo de control y cuando hay control resulta que esta contaminación no puede ser filtrada esos controles o esas depuradoras se han pensado para otros problemas pero no para ese entonces que pasa pues que tenemos que la nuestra fauna Mediterránea muchas hembras de todo tipo de peces están completamente estériles y en el caso de muchos machos pues tienen digamos confusión sexual o sea que no solamente es que nuestros mares están quedando vacíos bueno vacíos no porque están llenos de plásticos pero vacíos de vida debido a la sobreexplotación pesquera sí esto es un problema pero también es cierto que este chute estrogénico constante diario durante años y años y años y años y años y años pues tiene sus efectos tiene sus consecuencias no quiero decir yo no estoy poniendo entero de juicio la libertad sexual de nadie y por supuesto que todo el mundo haga lo que quiera que se acueste con quien quiera a mí que más me dan solo sé que eso que fue vendido como el gran el gran paraíso de la libertad la panacea de 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 la sexualidad libre y del placer y de que sé yo que sé pues resulta que no que no ha sido así y no solamente no ha sido así sino que además ha traído cantidad de problemas sanitarios ambientales y tal pero claro hace 40 años quién se iba a atrever a poner en tela de juicio ¿por qué? porque eso era el progreso y cualquier cosa que no fuera el progreso era pues visto como algo primitivo algo yo que sé que tenía que ver con las supersticiones con gente rara en fin otro ejemplo otro ejemplo al fundador de The Ecologist Edward Goldsmith sobre los años 70 por ahí se le tiró en no pocas ocasiones de pertenecer a grupos de derechas y bueno ¿y por qué? ¿por qué? bueno porque propugnaba digamos por ejemplo los policultivos es decir la agricultura familiar el policultivo contra digamos la gran agricultura industrial ¿quién le tildaba de esto? todos los grupos de izquierda los mismos grupos de izquierda que ahora digamos pues abogan por como tiene que ser por otro lado ¿no? por lo cual me alegro ¿no? pues por los policultivos las pequeñas granjas en contra pues de la ganadería y de la agricultura industrial pero es que eso ya lo decía Goldsmith y Banda Nashiva y en los años 70 y 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 muchos otros pero eran tildados de ser gente pues de derecha o o no partidarios del progreso y y y de la contracultura y todo esto ¿no? eh desde la ecología profunda eh hemos aprendido a estar muy alertas muy alertas porque la mayoría de 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 cosas ¿no? que que acaban agrediendo a la propia humanidad y a y a y a la y a la naturaleza muchas veces se presentan como algo que son que es la solución o que es la panacea de algo que es algo bello que es algo hermoso que es algo progresista cuando luego cuando pasan las décadas ¿no? y y y ves las cosas no desde un punto de vista tan apasionado ¿no? como como en la juventud o o o o o en esos momentos en que las hormonas ¿no? te obnubilan pues entonces ves que que no solamente no era algo contracultural sino que es que como decía antes ¿no? era la mismísima lanza de vanguardia del propio sistema ¿no? pero claro en esos años ¿quién se hubiera atrevido a oponerse? ¿no? así que ese es un peligro en el que no deberíamos caer deberíamos estar alertas ¿no? la ecología profunda te da claves para estar en esta alerta constante ¿no? y vamos a ver voy llegando al final ya tengo que decir que vamos a ver cómo el propio sistema va a crear las soluciones si las empresas y los estados ¿no? y los lobbies nos han nos han traído hasta aquí es como si pusiéramos una una guardería en manos de un pederasta ¿cómo vamos a tener confianza en que ese pederasta va a digamos actuar de la mejor manera para que se respeten los derechos de los niños y de las niñas? si ya sabemos que ha actuado en innumerables ocasiones contra los derechos de ellos y de ellas ¿no? o sea sería de locos o de ingenuos dejar poner en sus manos esa guardería pues igual de ingenuo es el pensamiento de creer que los estados las empresas los no sé los diputados la ONU van a encontrar las soluciones no no puede salir de ellas ni van a salir no dirán que sí obviamente pero eso es imposible ¿cuál es nuestra pequeña y nuestra gran batalla? pues nuestra pequeña batalla aquella que puede ser digamos medida más o menos que es más tangible pues es pues oponernos ¿no? de forma vehemente o quizás no tan vehemente pero cada uno en la medida de sus posibilidades a aquellas instituciones internacionales a aquellos psicópatas que están gobernando a los clubes Bilderberg o sus afines a todo ello intentando pues ponerles freno en el panorama internacional pues no sé acudiendo manifestaciones yo que sé firmando lo que sea ¿no? y evidentemente pero más más aún pues con una con una con un consumo diario ¿no? que sea coherente que sea honesto que sea lo más sostenible posible esta es la pequeña batalla pero la gran batalla ¿no? la gran yihad ¿no? hay que decir que la palabra yihad los medios de comunicación la han manipulado perfectamente porque su verdadero significado es esfuerzo es decir la gran yihad sería el gran esfuerzo de cada uno de nosotros por hacer que nuestro mundo cambie hacia algo mejor hacia algo más positivo hacia algo más bello más sostenible más amable ¿no? ¿cómo hacerlo? pues pues claro ahí sí que es una gran yihad es una gran batalla porque eso para hacerlo tenemos que oponernos a nuestros deseos a nuestras pasiones a nuestras egolatrías a a todas nuestras miserias humanas ¿no? entonces claro esa guerra si alguien no tiene una suficiente fuerza ¿no? si alguien no tiene unas claves de carácter espiritual para oponerse a todas esas miserias es muy muy difícil que pueda ganar esa guerra ¿no? entonces ¿cómo vamos a pensar que vamos a ser capaces de cambiar el mundo si no somos capaces de cambiarnos a nosotros mismos? la batalla ya está perdida y además la sociedad de masas es extraordinariamente atractiva y seductora para nuestros pequeños naps para nuestras pasiones para nuestras egolatrías para nuestros deseos ¿no? de hecho de alguna manera aparte de la gasolina y del gas y todos los demás combustibles fósiles el verdadero combustible de nuestra sociedad es eso precisamente los deseos las pasiones ¿no? nuestras miserias es lo que hace que todo esto funcione ¿no? si nosotros lo podemos poner podemos coger esas riendas le será más difícil pero si le damos bola entonces estamos donde estamos ¿no? en el desastre total por eso aquí aquí hemos llegado y por eso dice bueno y que pinta la ecología espiritual que que pinta la la espiritualidad en todo esto pues básicamente eso o sea si tú eres capaz de de tener ¿no? tus miserias y contribuir a un mundo más humano y más bello ya estás haciendo mucho lo que pasa es que claro si no eres capaz de ver el mundo todavía como una teofanía como una unidad sagrada es muy difícil que que llegues que seas capaz de esto ¿no? porque somos en buena medida responsables de nuestras acciones si nosotros no no cambiamos en nuestro interior ¿cómo vamos a cambiar el exterior? este es el gran cambio de paradigma absoluto ¿no? una visión espiritual de la naturaleza que que nace de desde lo más interior dejar de ver el mundo con esta visión materialista y mecanicista ¿no? y como decía al principio pues como ya dijo Vandana Shiva que es mucho mucho más guapa más inteligente y más interesante que yo y solo una visión sagrada del mundo puede salvarnos de la destrucción total ¿no? ¿cómo es esto? volver a ver el mundo pues básicamente como lo vieron Lao Tse el Buda Jesús Muhammad los poetas y las poetas védicas todos los hombres y mujeres de santidad que han habido en la historia pensar siempre en la séptima generación futura ¿no? porque cualquier acto realmente por pequeño que que sea desde una visión no materialista de la vida tiene una repercusión extraordinaria realmente cualquier acto de compasión por cualquiera que está sufriendo y que está padeciendo problemas sea cual sea un anciano un enfermo un animal una planta cualquier acto de compasión hace que todo el globo se estremezca se estremezca y comparta esa compasión también hay que hay que buscar inspiración en los sistemas espirituales tradicionales porque en ellos hay una una semilla de belleza y de y de creatividad también ¿no? como yo he estado estudiando mucho a los a los poetas sufís como Rumi Ibn Arabi de Murcia el mensaje no es para la gente de su época es para el mensaje de la nuestra que es cuando existe la gran destrucción y es un mensaje universal y atemporal y también de mujeres por supuesto como de Rabia de Huilla y otra Santa Teresa de Jesús y aquí ya llegamos al final y muy bien no pero quiero decirme algo antes de despedirme perdón y es que hay dos hay dos noticias una una es buena y la otra es mala ¿no? la buena es que el sistema no no se va a regenerar desde dentro sino que se va a autodestruir y esto ya lo estamos viendo en directo y estamos asistiendo y está pasando ya y es posible que no pase en dos semanas pero no llevará más de quizás 30 años o 40 o sea el sistema se va a autodestruir se ya está autodestruyendo la mala noticia es que se va a autodestruir como un gran monstruo dando coletazo y creando una gran cantidad de dolor para la humanidad y para la naturaleza en la medida en que nosotros nos vivamos o seamos capaces de vivir lo más al margen posible de aceptar como nuestras las los paradigmas que sustentan este sistema de destrucción seremos capaces de librarnos no quiero decir que no nos pueda afectar el cáncer o lo que sea solo quiero decir que habremos sido capaces de no contribuir a la destrucción y esto ya es muchísimo y bueno con esto pues ya sí que acabo muchísimas gracias pedro yo no yo sabía que tenías algo más que decir y de hecho bueno también ahora pues responderle a los alumnos y a los participantes que preguntan por ejemplo domingo dice el cambio el cambio de paradigma en el mundo es tan amplio y profundo que entiendo que nos veamos muy abrumados y nos dé mucha pereza estaríamos en una indefensión aprendida donde como un enfermo de cáncer prefiramos no someternos a duros tratamientos y nos encomendaríamos a una recuperación espontánea o a una vida corta pero intenta no sé qué decir yo solo yo lo único que yo yo no tengo recetas para todo ni tengo el momento es extremadamente complejo yo solo insisto en que en que en la medida en que nosotros no incorporamos a nuestro a nuestro sentimiento a nuestra alma los principales axiomas paradigmas ideas ideologías sobre los que se asiente la sociedad de la destrucción esto ya es mucho y luego ya pasa en el en mi casa de puertas para dentro nosotros vivimos así y de puertas afuera pues si mañana cae una bomba aquí pues claro que nos va a afectar evidentemente pero no le habrá afectado a mi alma y esto es extraordinariamente importante y hay un matiz muy grande me puede matar un disparo claro del Putin o del otro o de quien sea obviamente o bueno o en Yemen o en Irak porque hay muchas guerras hay muchas guerras pero mientras mi alma esté lo más limpia posible estaré bastante libre de contaminación y esta contaminación no se no se habla mucho pero es la más importante la contaminación de la cosificación de la vida la contaminación de las ideas materialistas esto sí que es una contaminación extraordinaria primero liberémonos de esta contaminación y luego de todas las otras pero primero de esta porque es que si no nos liberamos de esta todas las otras acaban llegando sí o sí gracias Pedro de hecho dice Alberto qué maravilla Pedro qué propuestas tienes para crecer en espiritualidad bueno procuro acercarme a personas hombres y mujeres que son personas de santidad y que son hombres y mujeres de luz y que y que tienen que que no hablan que no no hablan mucho sino que que toda su vida es un ejemplo de de corrección de de belleza y y y y bueno y de hermosura y de compasión gracias pregunta no entiendo el sentido de vincular la familia la ecología a la familia teniendo en cuenta todas las violencias que se gestan en las familias tradicionales y su estrecha vinculación con los llamados sistemas políticos y la economía capitalista no deberíamos abogar y explorar formas de abolir la familia bueno aquí yo no puedo estar más en contra y a ver si es que la familia ya se está aboliendo o sea si es que no hace falta que la abola nadie ya la familia prácticamente ya no existe en la sociedad moderna esto es una realidad esto no es una opinión del señor Pedro luego decir que las familias que la la violencia que se gesta tiene que ver con las familias tradicionales hombre precisamente el sistema lo que nos quiere hacer es que veamos esta que tengamos esta visión evidentemente que claro que hay muchas familias en las que se producen se producen abusos de menores y tal pero yo no diría que esto es una familia tradicional o una cuando digo tradicional no me refiero a un sistema costumbrista sino que estoy utilizando un término que el lenguaje digamos espiritual tradicional es todo aquello que está digamos enraizado con lo verdadero con lo profundo y tal o sea vamos a mí no se me pasa por la cabeza que ninguna familia de carácter tradicional es decir de carácter profundamente espiritual se pueda dar cualquier cosa de eso sin embargo eso sí que ocurre en la economía capitalista en la economía capitalista por ejemplo en el hay un libro precioso de Edward Goldsmith que se llama el Tao de la ecología que nos hace ver ¿no? de qué manera por ejemplo cuando 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 en las sociedades tradicionales por ejemplo latinoamericanas ¿no? pues los niños crecían en entornos más o menos digamos con una cierta estabilidad en la medida en que el neocapitalismo y en la medida en que las sociedades de carácter tradicional van desapareciendo asistimos a una digamos reformulación de la familia en que sí puede ser que haya una persona o un hombre una madre unos hijos y tal pero eso ya no es una familia eso es un ente digamos en 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 un ente destruido sin valores sin y que pues el fruto por ejemplo es mira solo solo en España por ejemplo hay 500 500 mil prostitutas ¿no? solo solo en España ¿no? esto ya da una buena idea de de por dónde vamos ¿no? en Latinoamérica la cantidad de niños y niñas que hay solos por las calles ¿no? eso la culpa no es la existencia de sistemas espirituales tradicionales sino precisamente su desaparición y te está te está hablando alguien que no es precisamente alguien muy católico pero en los sistemas de vida tradicionales indígenas había unas redes de ayuda mutua que ahora prácticamente han desaparecido bueno cada uno es cual es libre de elegir el mundo en el que quiere vivir yo prefiero un mundo en el que existen familias donde los viejos están con sus hijos y con sus nietos y se ríen y se pelean pero por lo menos están no están en manos de profesionales claro es duro es duro aguantar a un viejo bueno yo creo que es algo de lo que es algo de lo que todos deberíamos aprender mucho y que da una gran sabiduría mucho más que los cursos de agricultura ecológica perdón mejorando lo presente mucho más que los libros de autoayuda y lo o sea el otro día en una calle una señora le estaba lavando el culo al perro bien no tengo nada que objetar pero su madre está en una residencia o sea que mundo hemos sido capaces de crear en la que alguien es capaz de limpiar el culo al perro y dejar a su madre en una residencia increíble mi mamá concuerda con usted yo lo entiendo cambiando el concepto global de familia huyendo precisamente de la familia nuclear comenta Leire Rus bueno yo ya he dicho al principio que hay muchos tipos de familia yo ya yo ya he dicho al principio que no me estoy refiriendo al tipo de hecho es que hoy se le llama familia a un hombre una mujer por ejemplo y un niño para mí eso no es una familia eso es una una familia en todo caso extraordinariamente atomizada para mí una familia es un puede ser una familia monogámica poligámica poliándrica de muchos tipos pero donde hay una unión hay unas unas redes de ayuda donde hay hay una solidaridad donde los niños están con sus padres y madres y sus abuelos y sus tíos y juegan con sus primos y se pelean y donde los ancianos están dan consejos a los de esto y la gente les escucha pues eso ¿entiendes? eso es una familia y si somos capaces de crear comunidades en las que haya familias pues iremos al bien y si no somos destruimos nuestras familias y destruimos nuestras comunidades pues luego ¿cómo vamos a intentar salvar el mundo? si hemos destruido lo más cercano y de hecho el mundo se regenera también a partir de lo más cercano ahora mismo hay muchísima gente que quiere ir a cambiar el mundo yéndose a África o yéndose a no sé dónde y tal y descuida a lo que tiene más cerca sus campos también sus campos ¿no? si nuestros campos están sometidos a la tiranía de la agricultura industrial ¿no? pues habrá que luchar aquí contra ellos ¿no? consumiendo productos ecológicos de aquí por ejemplo ¿no? no sé a mí me parece que que la ecología profunda está basada por encima de todo en el sentido común en el sentido común cuando tú cuando yo he dicho antes lo que haría Mohammed Lao Tse el Buda las personas de santidad sean hombres o mujeres siempre es sentido común siempre es sentido común gracias Pedro la última observación que hace Carolina cuando se habla de familia para vincularlo a la ecología se basan los valores que se entiende que se transfieren en la familia como la bondad el respeto la protección todo esto si se aprende se extrapola al medio a las demás personas a los demás seres vivos que habitan en el planeta claro esto es así de hecho y esto es muy interesante para esta persona que antes no recuerdo el nombre que hablaba de la destrucción de la familia ¿no? vamos a ver o sea el ser humano o sea todas las especies esto esto es ecología profunda esencial si no se comprende esto no se puede avanzar todas las especies tienen unas características innatas intrínsecas los orangutanes por ejemplo son polígamos ¿no? pues los loros son mega ¿cómo se llama esto? monógamos ¿no? y cada especie pues tiene sus características ¿no? una de las características que nos hace humanos es que nuestra especie es la única en todo el planeta que cuando nace alguien necesita de la protección de su entorno para llegar a la edad adulta si este ser nuevo que ha nacido no tuviera la protección de de su madre y de los restos de familiares no llegaría nunca a la edad adulta ¿no? pero esto no solamente insisto ¿no? lo que decíamos antes no solamente en el aspecto de lo material no solamente necesita que le limpien el culo y que le den comida y que también necesita de una educación necesita de una de un aprendizaje de la vida ¿no? hasta tal punto que por ejemplo ha habido casos y esto se ha estudiado profundamente o sea que insisto no son opiniones mías ha habido casos de niños que han sido abandonados en la naturaleza y que han sido han sobrevivido en familias de lobos o de o de en fin y cuando han y no han sobrevivido o sea no a la larga no han sobrevivido a la no han no han tenido conductas sociales ¿no? o sea eran personas completamente asociales incapaces de tener una relación digamos empática con nadie claro es que nosotros pero claro ¿qué pasa? hemos dejado nuestra educación la educación de nuestros niños en manos del Estado y de las empresas ¿no? esto es un desastre ¿hacia dónde las van a dirigir? hacia donde ellos quieren o sea la educación de nuestros hijos y de nuestros pequeños tienen que estar en manos de sus familias de sus ancianos de sus vecinos y basada siempre en la compasión en la bondad en la serenidad ¿no? en la empatía y no en valores materiales y eso solo es posible que yo sepa pero vamos la historia lo ha demostrado que que solo es a través de la familia insisto hay muchos tipos de familia pero que haya familia porque yo un día estuve en la conferencia de un anarquista y me dijo que la familia era un concepto burgués ¿no? digo ya y entonces en Eritrea y en la Amazonía y en y en y los inuits de del Ártico y no sé qué también siempre son sociedades basadas en la familia no no hay ningún invento y no hay no veo ningún problema en seguir así y lo que sí que veo es que cuando nos salimos de lo que es nuestro camino en la vida las consecuencias son desastrosas y eso es lo que nos ha pasado a nivel personal y a nivel comunitario bueno muchísimas gracias Pedro por tu planteamiento y realmente muy para pensar y para reflexionar porque además es una realidad que nos arroja y que la sufrimos y que y que muchos tenemos temor de vivir en ella pensemos en nosotros mismos en una residencia por ejemplo bueno entonces no sé si quieres decir alguna palabra más para despedir la clase no ya dije al principio que sois muy valientes de dejar hablar a un loco como yo que dice cosas que que pueden ser malentendidas pero que no no tienen una mala voluntad porque el 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 mundo actual el mundo moderno camina completamente por un camino inverso a todo lo que yo he hablado y las consecuencias se están haciendo muy patentes si a eso le sumas que estamos gobernados por psicópatas y que la propia tecnología puede fallar en cualquier momento y que haya una explosión nuclear o cualquier cosa de estas en fin que Dios nos ampare bueno muchísimas gracias Pedro y bueno entonces nos veremos la semana que viene en la última charla del noveno ciclo de conferencias quien va a hablar es Laura aceituno sobre la importancia de conservar las variedades locales y el conocimiento tradicional experiencia desde las redes de semillas muchísimas gracias a este público que se reúne los viernes para estar aquí todos escuchando lo que se habla en agroecología y mañana nos vemos los estudiantes del curso de la casa encendida y del máster de agroecología para hablar sobre comedores escolares ganadería ecológica y análisis de la cadena alimentaria así que muchísimas gracias a todos especialmente a ti Pedro realmente y espero que te vengas a Tenerife a tocar vale hasta luego vale adiós hasta luego